¡Suscríbete al canal! No debemos continuar, ya casi diario reñimos y esto no, no puede ser Ya la flama se consume, la flama de nuestro amor Está a punto de extinguirse Y es por culpa de los dos Yo que te sigo adorando Y aunque es grande mi sufrir Es mejor nos separemos Cada quien por su camino Te deseo lo mejor Ya la flama se consume La flama de nuestro amor Está a punto de extinguirse Y es por culpa de los dos Yo que te sigo adorando Yo y nuestra separación Al perderte estoy sufriendo Mas ve y cumple tu destino Y que te bendiga Dios Es mejor nos separemos Cada quien por su camino Te deseo lo mejor Nuestro amor es imposible